Música Déjame solo por tu proceder Ya no te quiero eres mala mujer Muy decidido te vengo a decir Que no soy tuyo ni tu para mi Ahora te cuento que tengo otro amor Que si me quiere con el corazón Vete muy lejos, déjame solo Que ya no quiero saber de ti Vete muy lejos, déjame solo Que ya no quiero saber de ti Déjame solo por tu proceder Ya no te quiero eres mala mujer Muy decidido te vengo a decir Que no soy tuyo ni tu para mi Ahora te cuento que tengo otro amor Que si me quiere con el corazón Vete muy lejos, déjame solo Que ya no quiero saber de ti Vete muy lejos, déjame solo Que ya no quiero saber de ti Déjame solo por tu proceder Ya no te quiero eres mala mujer Muy decidido te vengo a decir Que no soy tuyo ni tu para mi Ahora te cuento que tengo otro amor Que si me quiere con el corazón Vete muy lejos, déjame solo Que ya no quiero saber de ti Vete muy lejos, déjame solo Que ya no quiero saber de ti Vete muy lejos, déjame solo Que quiero bailar con la judeca Ay, todo me duele Dolores, dolores Dolores Dolores, no llores Dolores, dolores Dolores, dolores Dolores, dolores Dolores, dolores Dolores, dolores Dolores, dolores, dolores Dolores, dolores, dolores Dolores, 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 dolores Dolores, 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 dolores Dolores, 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 dolores Dolores, hombre, no llores Dolores, hombre no llores Tú eres mi vida, tú eres mi amor Por ti suspira mi corazón Dolores, hombre, no llores Dolores, hombre, no llores ¡Hombre, no llores! ¡No llores, hombre! Dolores, hombre, no llores, hombre, Dolores, hombre, no llores, hombre Te llevo siempre dentro de mí, te llevo siempre dentro de mí Por eso, mami, soy muy feliz, por eso, mami, soy muy feliz Dolores, hombre, no llores, hombre, Dolores, hombre, no llores, hombre Cuando yo vuelva de El Salvador, cuando yo vuelva de El Salvador Te llevaré todo mi amor, te llevaré todo mi amor Dolores, hombre, no llores, hombre, Dolores, hombre, no llores, hombre ¡Puro sabor! ¡Puro sabor! Dolores, hombre, no llores, hombre, Dolores, hombre, no llores, hombre Dolores, mía, no llores más, Dolores, mía, no llores más Pues cada día te quiero más Pues cada día te quiero más Dolores, hombre, no llores, hombre, Dolores, hombre, no llores, hombre Tú eres mi vida, tú eres mi amor Tú eres mi vida, tú eres mi amor Por ti suspira mi corazón Por ti suspira mi corazón Oye, mami Oye Guapachosa Que rico este repollo Para los guanacas ¿Dónde está mi repollo? Ya lo hicieron curtido Lo quiero con picante Junto con mis pupusas Las quiero bien calientes De queso y chicharrón Un tarro de cerveza Y un poquito de limón De Guatemala vengo Voy para El Salvador Cargado de repollo Qué grande y qué sabor Las lindas guanacitas Que prueban mi repollo Se quedan picaditas Pan y me piden más repollo A usted le gusta el repollo, mami ¿Dónde está mi repollo? Ya lo hicieron curtido Lo quiero con picante Junto con mis pupusas Las quiero bien calientes De queso y chicharrón Un tarro de cerveza Y un poquito de limón A la pupusería De La Negri de Ester Van a dar mis repollos Curtido van a ser Todos los sabaditos Se repite la historia El cuento del curtido Ustedes oirán Muy bien Las pupusas Del Salvador Pero el repollo Lo pone Guatemala Ajá Señorita que les hervimos Por favor Señor me sirve una taza de chuco Y dos pupusas Claro que Eseguida salen Hombre Señor Le ponemos curtido Una pupusa Y chilito en medio Y por favor Pero rapidito Porque mi mami Me está esperando Señor aquí está Con pedido Miren Y le puse el chilito Donde lo quería Mmm que sabroso Usted si que sirve rico Oye Miren Música Se oye un grito cumbiambero en la plaza principal Se oye un grito cumbiambero en la plaza principal Y una lluvia de luceros adornando el festival Y una lluvia de luceros adornando el festival Música Cumbia Se oye un grito llamador, la caña el indio reclama Se oye un grito llamador, la caña el indio reclama Se oye un grito mi tambor, ven que la cumbia te llama Se oye un grito mi tambor, ven que la cumbia te llama Música Suename duro el tambor, que la cumbia está llamando Mira que ya amaneció, y el trago no se ha acabado Ay suena, suename el tambor Ay mira, que ya amaneció El trago, que está engalanado El trago, y no se ha acabado Cumbia 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 Te oye un grito cumbiambero, en la plaza principal Te oye un grito cumbiambero, en la plaza principal Una lluvia de luceros, adornando el festival Te oye un grito llamador, la caña el indio reclama Te oye un grito llamador, la caña el indio reclama Que se me hizo mi tambor, ven que la cumbia te llama Que se me hizo mi tambor, ven que la cumbia te llama Música Suename duro el tambor, que la cumbia está llamando Mira que ya amaneció, mira que ya amaneció Mira que ya amaneció, y el trago no se ha acabado Ay suena, suena, suena mi tambor Ay mira que ya amaneció, el trago que está engalanado El trago, y no se ha acabado Música Música Esto no es para que peleen, para que bailen Estaba en una cantina, celebrando mi viudez Cuando vi que discutían, tres borrachos a la vez Uno le decía al otro, que no lo tratara más Pero este no le hizo caso, comenzaron a pelear Uno pegó en el ojo, el otro en la nariz Al tercero lo tumbaron, por quererlo dividir Uno pegó en el ojo, el otro en la nariz Al tercero lo tumbaron, por quererlo dividir Uno pegó en el ojo, y en lo mejor del relajo En lo mejor del relajo, la policía llegó Pues el dueño del negocio, por teléfono avisó A los dos que lo llevaron, y el tercero se quedó Haciéndome compañía, contando como empezó Uno pegó en el ojo, el otro en la nariz Al tercero lo tumbaron, por quererlo dividir Uno pegó en el ojo, el otro en la nariz Al tercero lo tumbaron, por quererlos dividir ¡Ja, ja, ja! ¡Mire cómo le quedó la nariz! Estaba en una cantina, celebrando mi viudez Cuando vi que discutían, tres borrachos a la vez Uno le decía al otro, que no lo tratara mal Pero este no le hizo caso, comenzaron a pelear Uno pegó en el ojo, el otro en la nariz Al tercero lo tumbaron, por quererlos dividir Uno pegó en el ojo, el otro en la nariz Al tercero lo tumbaron, por quererlos dividir No te metas, que no te metas, celebrando Solo con las tunecas No se lo lleves, jefe ¡Estás jugando, jefe! ¡Estás jugando, jefe! Lo mejor de mí, te lo voy a dar, la mejor manera de que me la respira tenga su final. Lo mejor de mí, te lo voy a dar, voy a demostrarte que yo puedo amarte como nadie más. Te daré mis sueños, te daré mis besos, te daré mi tiempo, te daré mi juego, te daré mi fuerza, te daré mi casa, te daré mi mente, te daré mi alma. Te daré mis sueños, te daré mis besos, te daré mi tiempo, te daré mi fuego Te daré mi fuerza, te daré mi casa, te daré mi mente, te daré mi alma Lo mejor de mí, te lo voy a dar, voy a demostrarse que yo puedo amarte como nadie más Lo mejor de mí, te lo voy a dar, la mejor manera de mirar de espera, te daré su vida Te daré mis sueños, te daré mis besos, te daré mi tiempo, te daré mi fuego Te daré mi fuerza, te daré mi casa, te daré mi mente, te daré mi alma ¡Ja, ja, ja! ¡Es la tunela! Te daré mis sueños, te daré mis sueños, te daré mis sueños Te daré mis sueños, 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 te daré mis sueños No le haces que no me quieras, me grita linda, yo soy así No le haces que no me quieras, me grita linda, yo soy así Déjame que yo te quiera y que me muera de amor por ti Déjame que yo te quiera y que me muera de amor por ti No le haces que no me mire, me grita linda de mi querer No le haces que no me mire, me grita linda de mi querer Déjame que yo te mire y que me muera por tu querer Déjame que yo te mire y que me muera por tu querer 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 Si tú no puedes ver, yo moriré Por tu querer Me grita linda, no sé qué hacer Por tu querer Por tu querer Por tu querer Me grita linda, no sé qué hacer Por tu querer Me grita linda, no sé qué hacer Por tu querer Por tu querer Por tu querer Si tú no puedes ver, yo moriré Si tú no puedes ver, yo moriré Me grita linda, no sé qué hacer Por tu querer Por tu querer Por tu querer Quisiera ser como tú Quisiera ser como tú Sin sangre en las penas No tener corazón No sentir la pena Quiero No llorar las penas de amor No sentir martirio y dolor Si un amor te aleja Nunca Ser esclavo de una ilusión Por eso quiero ser como tú Sin sangre en las penas Sin sangre en las penas Quiero ser yo Y no sufrir, no sufrir, no sufrir Y no llorar, no llorar, no llorar Sin sangre en las penas Quiero ser yo Y no sufrir la pena de amor Y no tener martirio y ilusión Sin sangre en las penas Quiero ser yo Quiero ser yo Así me dejaste Sin sangre en las penas Quisiera ser como tú Sin sangre en las penas Y no tener corazón Y no tener corazón No sentir la pena Quiero No llorar las penas de amor No sentir martirio y dolor Ni un amor se aleja Nunca Ser esclavo de una ilusión Por eso quiero ser como tú Sin sangre en las penas Sin sangre en las penas Quiero ser yo Y no sufrir, no sufrir, no sufrir Y no llorar, no llorar, no llorar Sin sangre en las penas Quiero ser yo Y no sufrir la pena de amor Y no tener martirio y ilusión Sin sangre en las penas Quiero ser yo Vuelven los dieciocho poderes Las Turecas Sin sangre en las penas Quiero ser yo Sin sangre en las penas Quiero ser yo Sin sangre en las penas ¡Joder! ¡Gracias! Pensaba que tu amistad era buena de verdad Me ha traicionado la vista Has tratado de lograr mi amor con tu capital Yo no soy materialista El percibir los colores, amar, sentir los dolores Es un don espiritual No quiero discriminarte Pero para ser mi amante hay que ser muy natural Me equivocaste Pues yo no vendo ni regalo ni querer Solo comparto el sentimiento cuando es duro Porque al ser correspondida Me vuelvo loca por él Me equivocaste Pues yo no vendo ni regalo ni querer Solo comparto el sentimiento cuando es duro Pues que al ser correspondida Me vuelvo loca por él En cuestiones del amor Tal vez sea mi condición Trato de ser muy sincera Tal vez te parezca absurdo Pero no todo el mundo Que logra con el dinero Tal vez mi forma de ser Este fuera de lugar Y nunca se te ofendió Es que este mundo está lleno Por un amor puro y bueno Que piensa así como yo Te equivocaste Te equivocaste Pues yo no vendo ni regalo ni querer Solo comparto el sentimiento cuando es duro Porque al ser correspondida Quiero preparar Y vuelvo loca por él Sentimiento puro Sentimiento puro Con la tuneta Te equivocaste, pues yo no vendo ni regalo mi caray Solo comparte el sentimiento cuando oscuro Porque al ser correspondida, me vuelvo loca por él Te equivocaste, pues yo no vendo ni regalo mi caray Solo comparte el sentimiento cuando oscuro Porque al ser correspondida, me vuelvo loca por él Música Solo comparte el sentimiento cuando oscuro Porque al ser correspondida, me vuelvo loca por él Te equivocaste, pues yo no vendo ni regalo mi caray Solo comparte el sentimiento cuando oscuro Porque al ser correspondida, me vuelvo loca por él Música Talón negro, guayamera blanca, tremenda barba y su cigarrón Es nuestro amigo Roberto Barba, hacia la tuneca el invitón Para marimba, mira y tambora, en las maletas tabaco y ron Y del avión van para el camión, luego pa'l salón llevo el parrandón Maleteando, maleteando Voy a San Francisco Maleteando, maleteando A Nueva York Maleteando, maleteando Con diez escalas Maleteando, maleteando Hasta Toronto Música Maleteando, maleteando Maleteando, maleteando Salón negro, guayamera blanca, tremenda barba y su cigarrón Es nuestro amigo Roberto Barba, hacia la tuneca el invitón Para marimba, mira y tambora, en las maletas tabaco y ron Y del avión van para el camión, luego pa'l salón llevo el parrandón Música 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 Con todo el corazón y agradecimiento sincero En nombre de los artistas centroamericanos y varios más Le decimos gracias por permitir saludar a todos los paisanos de Norteamérica Roberto Rivera, la tuneca le saluda Maleteando, maleteando Para Montreal Maleteando, maleteando Llegando a Houston Maleteando, maleteando Año Mendorrón Maleteando, maleteando ¡Qué vacilón! Música 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 Música